Hola, muy buenas. Mira, mira. Este es un pollo. Es un pollito del año pasado que no está cazado. He criado de muy pequeñito. El pájaro es bronco. No he podido sacarlo de bronco, de áspero. Y todos los días, pues los sacos de aquí, se llama indeciso, los sacos del terrero, para manufiarlo. En casi diario lo hago. ¿Por qué? Porque es un pájaro, a ver si se acostumbra, es un pollito, es indeciso. Mira, mira, pero es muy bravo, fijaros los picotazos que da. Mira, 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 mira. Y es que se agarra, eh. Ya está bonito, ya está bonito. Tuviéramos los manuseos diariamente, porque es que no hay otra solución. Es bronco, áspero, demasiado, demasiado. Si no, poquito a poco hay que cariciarlo, un día, otro día, otro día. Muy bonito, eh, no es un pájaro grande, más bien pequeñito, eh, pero merece, merece la pena. Ya, uh, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, todos los días, o más que así, diariamente, hay que cogerlo, tiene su vuelo, ya está. No te vaya a lastimar, no te vaya a lastimar, que no os quiero. Nunca me gusta coger los pájaros, no me gusta, porque ni para recortarlo, ni cortarle el pico. Pero en estos casos, no hay más remedio, no hay más remedio, porque yo quiero, a ver si para el año que viene, pues, ¿verdad? Es muy bonito, eh. Es muy bonito, 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 y, 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 y. Eh, guapo, ya está, hombre, ya está, eh. Venga, ahora está al cajón, ¿no? Bueno, vamos a meterlo en el cajón, ahí ya está. Le ponemos la solución, y así, pues, casi diariamente, no, casi diario, a dos o tres días, cuando, cuando, cuando me acuerdo, pues, se lo hago. Vamos a ver si hay alguna solución, y eso es lo que hay. Venga, señores, aquí está mi artillería, están todos tranquilos. Pingo Pingo Bueno, el rugoso Tampeto Ya está, ya está, ya está Mini Ya No te asustes, hombre Que no te pasa nada Menorquín No están manuseados Son paros que no están manuseados Tú, 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 tú Tú, tú, tú Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Venga, señores Hasta luego, luca Un poquito Chau.